Los hombros lloran y se repito. Dame un chín de ese tema, dame un chín a ver. Sí, a ver si el tipo canta de verdad, porque es así. Dale muchacho, dale. Dale 10 mayor. Un chín del tema de Wingo Peña, vamos a darle un chín. Sí, están cuadrando, esto fue improvisado. Denle para allá muchacho, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, está bien, están cuadrando. Te dejo ahora La maleta está afuera Voy a llorar Te dejaré Por favor no me implores Porque el hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor Se acabara Fues de quien destruyó Toda mi vida Fues de quien destruyó Mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo Y sin salida Y te dejo ahora La maleta está afuera Porque Rolfi no llora Y te dejo ahora La maleta está afuera Porque bebeto no llora Que bueno Mira lo felicito Rolfi hermano Muy bien A los músicos también tan sobado los muchachos Eso fue un reto bebeto Es un reto hermano Improvisando aquí Esto no estaba montado ni nada Tan sobado los tigres